A pasársela bien, a pasársela en familia, a desconectarse y a respirar aire fresco. Hola que tal amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos en la reserva ecológica El Corchito, que está aquí a unos cuantos minutos de progreso, Yucatán. Y pues ahorita vamos a entrar, ahí les vamos contando qué tal está y qué cosas nos encontramos por ahí. Vamos a disfrutar. Vamos. Bueno, pues aquí justo vamos llegando y la reserva no se encuentra justo aquí a orilla de carreteras, sino se encuentra del otro lado. Así que tenemos que cruzar en lancha, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí estamos ya en la lancha, ya vamos en camino, cruzando hacia la reserva. Y comentarles que tiene un costo, la entrada tiene un costo de 90 pesos mexicanos, pero si eres mexicano, si acreditas tu nacionalidad mexicana, tiene un costo de 45 pesos. También hay descuentos para personas mayores y para discapacitados. Aquí les dejo la imagen para que ustedes la chequen. Y está muy bonito. Uno de mis ecosistemas favoritos, el manglar. Justo estamos entrando en medio de los manglares. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la reserva ecológica, donde hay cuatro cenotes, pero miren, lamentablemente solamente les vamos a poder mostrar tres, ya que uno está en mantenimiento. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Y cuando ustedes vengan, pues seguramente ya estará habilitado. Esperemos que así sea. Pues ahorita les vamos a mostrar los tres restantes. Entonces, de esos tres, solamente en dos nos podemos meter. Ok, estamos viendo aquí unos mapaches que están alimentándose, por cierto. Además que no podemos ingresar comida porque si no, ellos nos siguen y puede ser un poquito peligroso. Pero, mirenlos. Miren, estos son los ojos de agua que hay. O mini cenotes, donde se puede uno meter es muy, muy bajito. Es prácticamente un chapoteadero. No mide más de un metro, 80 centímetros aproximadamente. Y hay muchos pececitos. Estos pececitos pues vienen y empiezan a morderte y así. En muchos centros comerciales turísticos lo van a encontrar como fish spa. Pues te hacen como un spa. Y pues ahorita vamos a meternos tantito. Bueno, Isa ya está en el agua. Ya está metidísima. La mitad. Ahorita voy por nuestra mitad. Pues ahí, miren, está bastante bajito. Si traen niños, yo creo que está excelente para ellos. Y el agua está muy fresca. Está muy chida. Está muy agradable. Como pueden ver, toda esta zona está como protegida. Yo supongo que es para conservar el lugar. Aquí, por ejemplo, estoy paradito sin moverme. Y los pececitos me están haciendo cosquillas. Ahorita voy a tratar de grabar. 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 Quédate ahí como quietecita. Vas a ver cómo te van a empezar a pellizcar. Miren, aquí hay un cenote pequeño. Que es exclusivo para los pies. Nada más sientas, llegas, te sientas y metes tus pies. Y ya los pececitos te empiezan ahí a pellizcarte, a comérsela. ¿Qué cosas se come? Las células muertas. La piel muerta. La piel muerta. Gracias por ver el video. ¿Qué sientes? Entre cosquillas, como que me pica tantito, ahí tengo bastante. Bueno, este es el cenote del Corchito, está un poco más grande que el que nos metimos hace rato, pero pues en la entrada nos dijeron que no se puede meter ahorita, pues por mantenimiento, así que nada más pues lo podemos ver. Está muy bonito el lugar, nada más que sí nos dejó mucho que desear, pues precisamente por ese mantenimiento que están haciendo. Esperemos que si ustedes vienen, pues les toque un día mejor. Y ahorita pues vamos aquí a un caminito que nos lleva a otro cenote, cenote de venados, al cual pues seguramente tampoco nos podremos meter, pero pues vamos a verlo ya que estamos aquí. Este es el cenote de venados y pues aquí de plano no se puede meter a nadar, de hecho está ahí un letrero aquí que dice que no se puede meter. Está muy bonito, está muy padre. Pues aquí es, les digo, estar en contacto directo con la naturaleza, venir a pasársela bien, a pasársela en familia, a desconectarse y a respirar aire fresco. Bueno, ya vamos saliendo aquí de la reserva del Corchito, nuevamente en lancha, vamos a cruzar a la carretera y pues ahorita nos vemos por allá. Bueno y aunque no les pudimos mostrar mucho debido al mantenimiento que les estaban dando, esperamos en verdad que les haya servido este video, que les sirva de guías por si ustedes quieren venir por acá y en verdad deseamos que puedan visitarlo todo y ahí nos cuentan en los comentarios qué tal les fue. Aquí compramos un machacado. De rompope. Que viene siendo un raspadito ahí de varios sabores, pedimos de rompope, pues a ver qué tal. Y unas galletas de jugo. Nos estamos viendo en un video nuevo. Chau. En el próximo capítulo. Esto es algodón, 100% natural, de hecho ahí se ve que se empieza a salir como en estas plantitas. Hay varias casitas mayas, así lucían las casitas mayas, como chozas de madera. Se ve muy bonito. Excelente, excelente lugar, la verdad me gustó, me gustó muchísimo. ¡Gracias!